Bajo la supuesta defensa de la autonomía universitaria, lo que se ha hecho es desactivar una institución que venía haciendo el control de calidad. Me parece que la universidad peruana en general debe mostrar su indignación y su rechazo total a esta ley aprobada. ¿Por qué? Porque bajo la cortina de la autonomía universitaria, detrás de ello están los intereses de los mercaderes de la educación. Entonces, vamos a ver de ahora en adelante nuevamente cómo se van a avivar el lucro, el enriquecimiento de la educación y de la educación superior. Entonces, esto es el asunto que debe preocupar a todos los universitarios.